¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esta tiene que ver con el ex corredor de Fórmula 1 y también de la ex chamcar Alex Zanardi porque Zanardi está estable pero con pronóstico reservado y bueno, es la tercera noche en el hospital después de su operación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el hospital policlínico de Siena, lugar al que fue trasladado el italiano Alex Zanardi después de su aparatoso accidente practicando ciclismo con su bicicleta adaptada para pedalear con las manos ha emitido un comunicado informando que el estado de salud del idolatrado corredor italiano. Bueno, Zanardi que tiene como edad 53 años está en estado estable después de la cirugía a la que fue sometido por las lesiones sufridas en la cabeza después del mencionado accidente. Bueno, desafortunadamente el hospital no ha señalado cambios manteniéndose el pronóstico reservado sobre el ex corredor italiano. Bueno, y esto señalan desde el hospital. Sin varaciones tras la tercera noche, la UCI, las condiciones clínicas permanecen sin cambios en los parámetros cardiorrespiratorios y metabólicos con un cuadro neurológico grave. El paciente permanece sedado, intubado con respiración asistida. El equipo que lo tiene bajo tratamiento evaluará en los próximos días cualquier acción diagnóstica o terapeuta que se tome. Bueno, fuentes cercanas al ex corredor señalaron que durante el próximo martes, o sea mañana, se podría proceder a la retirada de la sedación del paciente para comprobar qué tipo de daños ha podido sufrir Alex de Avello. Bueno, el mundo del deporte motor se ha volcado con el siempre sonriente piloto que perdió las piernas hace muchos años en un fortísimo accidente en la kart, que después fue Chancar y hoy en día se llama Indy Kart. Y bueno, las muestras de cariño han sido continuas deseándole a toda la comunidad una pronta recuperación. Bueno, y para finalizar este video yo también le mando una pronta recuperación a Alex Zanardi, así como ya le he deseado a mi favorito de infancia de la Fórmula 1, al heptacampeón mundial Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.